Desde Acotepeque vengo escuchando musiquera Pasando por Santa Rosa, después por Santa Bárbara Llegando a San Pedro Sula nos vamos a parrandear Ay, 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 de Honduras hoy, la Ceiba y Trujillo Siempre están parrandeando como hay agua y la paz Parrandean con musiquera la esperanza y buscarán gracias y roata Ay, 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 con musiquera están en toda mi Honduras Choluteca y Juticalpa, Nakaome, Tegucigalpa Chloro y Puerto Lempira se la pasan Escuchando musiquera y parrandeando Ay, ay, ay Ay, ay, ay